Hablamos de cocina y presentamos Cocina sana para disfrutar de Isasa Waze. Más de 100 recetas y tus mejores trucos. Un libro que ha llegado ya a su sexta edición. Isasa, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿A qué esperas para empezar a cuidarte? Yo no quiero esperar nada. Pues ya está, pues ahí tienes la clave. ¿Qué encontramos en este libro, aparte de esas 100 recetas? Pues hay una parte del principio que está gustando mucho, aparte de las recetas, que es precisamente una parte, primero una introducción en la que animo a la gente a cuidarse, a que realmente merece la pena y les digo que me crean, que es fácil, que se puede conseguir sin sufrir, disfrutando. Luego hay una sección donde digo, ¿por qué no funcionan las dietas? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué no nos dan buenos resultados? Luego digo, bueno, pues muy bien, esto es lo que no podemos hacer, entonces ¿qué vamos a hacer? Y tengo una sección que son las 12 reglas de oro, que es donde resumo un poquito cómo hacer una alimentación saludable sin sufrir y disfrutándola. Y luego también hay una sección que es la despensa, donde la lista de la compra, donde digo, pues, qué ingredientes más o menos, de qué ingredientes tenemos que llenar nuestra despensa y nuestra nevera para empezar. Y luego ya con todo eso, pues empezamos la cocina. Además es un libro que parte desde el desayuno hasta la cena, incluso esa parte de snacks y esa parte de las barritas energéticas. No tenemos que ir a comprárnoslas, pero tú nos das la receta para elaborarlas nosotros mismos. Claro, es que de hecho hay muchos productos que entendemos como productos saludables, como pueden ser las barritas energéticas, que realmente, bueno, pues las que compramos no son tan saludables. Tienen muchos azúcares, muchos productos que no son tan buenos y las podemos hacer de forma muy sencilla en casa. Has hablado de 12 reglas de oro. Para saber las 12 reglas de oro hay que leer el libro, pero dinos tres. Sí, pues nada, básicamente huir de lo procesado, favorecer lo natural, intentar basar nuestra alimentación en productos naturales, en frutas, verduras, legumbres, hortalizas y huir más de ese tipo de alimentos ya tan refinados, intentar favorecer lo integral. Más o menos ese es un poco el resumen. Y luego la última regla, que es la que más nos gusta a todos, que es que hay que saltarse las reglas de vez en cuando y efectivamente eso hay que tomárselo como una regla también. Pero el saltarse la regla luego nos entrará el arrepentimiento. Qué va, es que precisamente es de lo que trato. Normalmente cuando estás haciendo una dieta, ese es el error, que tienes tantas prohibiciones, tantas restricciones, que cuando te saltas no sé qué, es ahí ya me salte la dieta, ya lo hice fatal, hay que cargo de conciencia. Esto no, esto realmente yo lo que propongo es que hay que hacerlo, es bueno, es bueno para el cuerpo también, para no someterle siempre a esa restricción todo tan natural, todo tan bueno. De vez en cuando necesita un poco de azúcar, de grasas, de otras cosas, de procesado y también por lo psicológico, porque si uno sabe, oye, pues yo me estoy cuidando entre la semana, entre semana, pero el fin de semana pues me voy de topas con los amigos o me voy a una parrillada con la familia, pues oye, uno lo vive de otra forma, ¿no? Y precisamente hay que ir y disfrutarlo. Luego no tienes que hacer ramadán. No, no, en absoluto. Una de las partes muy interesantes del libro es cómo tratas cada una de las recetas, independientemente de los ingredientes, la descripción de la receta y todo el proceso de elaboración de la receta, das una serie de consejos y sugerencias, que esto ayuda mucho, ¿no? Sí, ya lo hice con el primer libro también, en la Cocina Issa Ways y es una parte que gustó mucho porque me dicen, se nota que está hecho con mucha dedicación y es que realmente son recetas que yo hago en mi casa y entonces cuando explico la receta con mucho detalle, después siempre me queda, bueno, y si no os gusta esto, lo podéis variar con esto y una sugerencia, hacerlo la víspara porque está más rico, se puede congelar o yo qué sé, pues los truquitos que una sabe de hacerlas, ¿no? Y trato de reflejar que cada receta quede muy completa. En estas recetas no tengo que buscar el ingrediente imposible, que no existe, ni la última tecnología, el super robot o la super batidora. En absoluto, mis recetas son de verdad para todo el mundo, no se necesitan ingredientes raros ni utensilios raros, lo que cualquiera pueda tener en casa y, hombre, en este de cocina sana sí que tratamos de favorecer pues algunos ingredientes más sanos, ¿no? Entonces sí que os digo, bueno, si vuestra nevera no tiene este tipo de productos, vamos a llenarla un poquito de cosas sanas para poder empezar a cocinar. Pero no, son recetas para todo el mundo, muy facilitas de hacer, no hace falta tener, vamos, para principiantes 100% rápidas de hacer también. ¿Comer sanos caro? No, no es caro, no. Las frutas, las verduras, es más caro lo procesado, hay cosas puntuales que sí son más caras, algunas semillas. Claro, ahora de repente se pone de moda una semilla y pues valen un montón, ¿no? Pero no, no es nada caro comer sanos. Cuando te planteas hacer un libro de recetas, un dietario de estas características, ¿cómo trabajas? ¿Vas pensando menús por semana? ¿Los vas testando con tu familia? ¿Vas haciendo acopio? Porque este es un libro donde hay recetas árabes, recetas italianas, recetas españolas. Yo realmente soy muy cocinillas de siempre, desde que me independicé ya hace, no sé, 14 o 15 años, empecé a recopilar recetas de todos los sitios de la familia, de lo que iba viendo por internet, de que una que me la come en un restaurante y me encanta y digo, esta la tengo yo que sacar, de casualidades, de todo han salido recetas. Y claro, me gusta tanto y llevo tantos años, oye, hay que comer todos los días varias veces, pues que tengo un acopio de recetas enorme. Y para el otro libro, pues hice, digamos, como las recetas más base de mi familia, de toda la vida, tradicionales, y muchas de mis recetas favoritas. Y en este, pues al final es en lo que yo baso mi alimentación, porque nosotros, yo en mi casa procuro que comamos sano, y entonces claro, son ya tantos años haciéndolo, pues que tienes muchas recetas. Tuve que hacer hasta criba. Oye, ¿y el blog? Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz con lo que hago y bueno, sigo de verdad con la ilusión del primer día. ¿Esto quiere decir que te vas a dedicar más hacia libros de cocina? ¿Vas a abandonar un poco la belleza? ¿O esto forma de esa belleza por dentro y por fuera que tú predicas? No, yo empecé haciendo, claro, empecé haciendo vídeos de belleza, de maquillaje, pues porque era lo que hacían las chicas que ya había cuando empecé yo, ¿no? Y me gustaba y empecé por ahí. Luego, al poco, yo dije, a mí me gusta mucho la cocina y empecé a hacer recetas de cocina, pues porque me encanta. Luego fui mamá y empecé a hacer vídeos de maternidad, después manualidades, moda, ya de todo. Ahora hago hasta unos vídeos que nos tomamos un café porque la gente me decía, Isa, es que ya me da igual lo que me cuentes. Yo es ese ratito que paso contigo, yo lo pongo, a ver qué me cuenta Isa hoy, ¿no? Y da igual el tema. Entonces, un día iba a tomar un café y dije yo, pues ¿por qué no me lo voy a tomar yo con ellos? Porque ahí le voy a grabar y grabé ese vídeo y ahora hago muchos vídeos de ese estilo porque les gustan mucho. Me dicen, es el ratito que paso con Isa, ya sea por la mañana desayunando, por la noche en la cama con la tablet. Entonces, ahora ya, realmente lo que a mí me apasiona es comunicar, es lo que me gusta, es hablar, es dirigirme a la gente. El tema casi es hasta lo de menos. Y además, una delicia comunicarse con la cocina, que es comunicarse con los platos, que es comunicarse con los sentidos. Cocina sana para disfrutar, Dishas Aways, más de 100 recetas, número uno en ventas. ¿Qué da cuando ves que tienes ya tantas ediciones y eres un número uno? ¿Te da mucho vértigo? Yo, en realidad, lo vivo todo lo que me ha pasado en este tiempo de una forma que yo creo que no soy ni muy consciente, porque de hecho, cuando me dijo la editorial, ha sido el libro más vendido en España en Navidad, digo, madre mía, eso tiene que ser, si me paro a pensarlo, es alucinante. Bueno, porque igual Papá Noel, eran, seguían tu blog y seguían tu web y los reyes, alguna cosa. Algo de eso tiene que haber, algo de eso. Bueno, sabes que a Papá Noel le gusta comer. Claro, entonces dijo, pues nada, el libro de esta moza me va a servir seguro. Oye, ya para acabar la entrevista, recóndanos un par de recetas para esta noche. Pues mira, yo recomiendo el calabapisa, yo se la tengo que recomendar a todo el mundo porque es una cosa muy sencillita y que de verdad que muchísima gente la hace y es que no hay día que no me diga alguien por las redes sociales, Isa, hoy lo comí, hoy lo cené, soy súper fan del calabapisa. Así que esa la recomiendo seguro. Y después, por ejemplo, las cazolitas de berenjena con jamón y queso me gustan mucho, son muy fáciles de hacer. Os recomiendo que las comáis templadas, ya lo digo en el libro y están muy ricas. Pues nos quedamos con esas dos recetas y con este libro. Cocina sana para disfrutar. Muchas gracias por haber compartido estos minutos y que sigas mucho tiempo con el número uno y muchas, muchas ediciones más. Muchas gracias, un placer. Gracias.